No, pues muy feliz de estar aquí nuevamente en el entretiempo con todos ustedes, la verdad que ya se les extrañaba muchísimo. Y no, no, yo no me acabo de levantar, me levanto a las 5 de la mañana, aquí empezamos a entrenar a las 6 y media para las 7. Entonces, no te creas que, más bien ya me veo con sueño, que es diferente, ya voy a empezar mi... La hora de la siesta, la hora de la siesta. La hora de la siesta, sí, es ahí de, no, bien, la verdad que muy contento, me recibieron muy bien. Ya tuvimos el primer entrenamiento ahora, porque luego fueron las pruebas médicas los días anteriores. La verdad, los chicos con mucha intensidad, mucha disponibilidad, bien abiertos de mente. El club tiene cosas muy lindas que ayudan mucho a la comunidad, está metido mucho en lo social, para que los chicos de las ligas menores puedan tener convenios con algunas escuelas y puedan estudiar. En un futuro al primer equipo también se les dará esa posibilidad. Y es un equipo que es nuevo, que empezó en segunda edición, subió casi prácticamente a los 6 meses y ya la temporada pasada estuvo en quinto lugar de la clasificación y estuvo a punto de meterse entre los 4 primeros, que son los que juegan la semifinal y la final. Entonces, cambiaron un poquito el modelo de juego, quieren a un equipo que juegue con la pelota, que tenga la posición de la pelota y me escogieron a mí. A mí me gusta ese tipo de fútbol y la verdad que estoy muy contento para poder desarrollarlo aquí nuevamente. Oye, Paco, si puedo preguntarle. Sí, Paco, obviamente los objetivos con este equipo modesto, pero te gusta salir desde atrás. Pero siempre habla uno, ¿tienes los elementos para jugar como a ti te gusta jugar? ¿Y cuáles son tus objetivos, Paco? Sí, mira, los objetivos primordiales son jugar bien a lo que nosotros queremos. Ya los chicos los hemos analizado y naturalmente las características de los jugadores son los que te permiten o no desarrollar el tipo de juego que quieres. Ellos creo que sí tenemos los elementos necesarios para que podamos jugar con la posición de la pelota. Aquí muchos equipos juegan mucho juego directo, se defienden mucho. Entonces, con la posición de la pelota sí se pueden someter a bastantes equipos aquí. Entonces, los jugadores y los fichajes que trajo Nacho Hierro, la verdad que han sido de mucha ayuda en el tema conceptual de lo que queremos pretender jugando con la pelota. Yo digo que con la pelota juego y sin la pelota corro. Entonces, ¿qué prefieren los jugadores? Pues jugar con la pelota. Entonces, yo creo que se puede jugar muy bien al fútbol. Y entonces, uno de los primeros objetivos es jugar bien a lo que nosotros queremos. Dos, es que estemos en contacto con las ligas menores y poder empezar a meter esos conceptos a los chicos de abajo para que en un futuro mediano puedas abastecerte de ellos. Y el proyecto de la comunidad, seguirlo, de seguir ayudando a la sociedad para que puedan de alguna manera mantener una... Que puedan estudiar, que puedan estar en el colegio, que el equipo, pues la verdad que tiene mucho margen de mejora, ¿no? Y evidentemente ser uno de los objetivos es que seamos protagonistas de los partidos y que creamos esa identidad de juego de la que nos gusta, ¿no? Y obviamente, pues creo que instalar los valores del club que son muy importantes, ¿no? La solidaridad, ese continuo incondicionar ayuda a tus compañeros, la responsabilidad, esa habilidad de responder a cualquier situación, no habilidad de culpar, sino ser responsables y evidentemente respeto. Entonces, todos esos son objetivos que nosotros queremos y posteriormente, pues si se logran estos, pues buscar entrar al playoff que al final de cuentas es lo que para... Nadie contrata a un entrenador para perder, ¿no? Lo contrata para ganar, pero basándonos en estos objetivos y valores es como queremos llegar ahí. Lo que le falta a la selección, Claudia. Qué bonito. Paco, rápidamente. Qué bonito, no, pero qué bonito. Dale, dale. Jaime Rodo, ¿quién hablaba? Sí, Paco, rápidamente. ¿Qué fue lo que te atrapó a ti? Rápido, porque tenemos que continuar, Jaime. Rápido de Costa Rica. Pues eso, justamente cuando yo me senté con Nacho y con los dueños, con Osael, Maroto, fueron estos... Estamos al servicio de la gente, estamos al servicio del equipo, yo estoy al servicio de los jugadores, a transmitirle todo lo que he aprendido a través de la experiencia y ellos también quieren transmitirle a todos estos jóvenes y a ese equipo, hacerlo diferente. Nosotros queremos ser un equipo diferente, no queremos ser igual y para ser diferente debemos de hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces creo que empatamos en ello, ¿no? Que dejemos de dejar de ser quienes somos para convertirlo en lo que queremos ser. Entonces, eso fue lo que más me atrajo del proyecto. Qué bien, qué bien. Qué bien, Paco. Qué bonito que te puedan disfrutar, que puedan aprender de ti y estar rodeados de todo tu conocimiento. ¿Quieres ir al juego de las estrellas de MLB con hotel y vuelo incluido? Regístrate para la oportunidad de ganar. Comprar no es necesario. Abierto a residentes de Estados Unidos mayores de 21 años. Termina junio 17 del 23 a medianoche. Aplican restricciones. Ve más en foxdeportes.com-reglas.